Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo Tu gran desaseño Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Y así, en marcia iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti 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 Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra, que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento Siembran bondados, nays y sañas, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente cada día con esfuerzo Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, va para ayudar al resto Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso No temen a arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Soy estudiante siempre adulto Son campesinos y empresarios Fieles, fieles, consagrados, abuelos, padres abnegados Son santos de lo cotidiano A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Hay gente buena en este mundo Siguen a Jesús Es el más que bueno ¡Gracias!